El tema de hoy, el estado del arte de la enfermería basada en la evidencia. La construcción del estado del arte nos ofrece diversas imágenes de nuestro objeto de estudio y nos da la posibilidad de elegir de ellas, de esas imágenes, de esas investigaciones, la que tenga mayor claridad y ofrezca mejor panorama de investigación. Y hablar de evidencia científica en el cuidado de enfermería implica referirse a la producción investigadora en enfermería y la aplicación de los resultados en el campo, en el campo profesional. Esta evidencia requiere que sean integrados en la experiencia clínica de enfermería. Para actualizarnos en este importante tema nos acompaña hoy la doctora Hortensia Castañeda Hidalgo. Doctora, bienvenida aquí presente. La doctora Hortensia es profesora de tiempo completo en la Facultad de Enfermería Campus Tampico en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta noble institución también realizó los estudios de licenciatura y la maestría en educación superior. Realizó enfermería quirúrgica en el Hospital Universitario de Tokio, Japón. La maestría en ciencias de enfermería en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene el doctorado en enfermería por la Universidad de Alicante, España. El postdoctorado en líderes de salud pública en 2016 por la Universidad de Emory, Atlanta y en líderes de salud internacional por la OPS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, certificada por el Consejo Mexicano de Enfermería, COMSE, con quien también nosotros trabajamos intensamente. Cuenta con certificación en ética para la investigación por la Universidad de Miami. Está certificada en bioética por la UNESCO, profesora en mérito y medalla al mérito por Miguel Asomosa Afronte por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Recientemente recibió el reconocimiento nacional al mérito 2021 Graciela Arroyo de Cordero, otorgado por el presidente de la República. Ahí la pudimos ver. Felicitaciones, doctora. Es árbitro en varias revistas, cuenta con múltiples publicaciones, es conferencista internacional, ambientalista y activista pro derecho de los animales. La apoyamos. Doctora Autencia, es un honor recibirle. Bienvenida. Repita, muchas gracias. Me siento muy honrada y muy distinguida de estar con ustedes esta tarde. Les felicito por el esfuerzo cotidiano que realizan para continuar educando a través de la distancia y afortunadamente hoy en día podemos contar con estas herramientas tecnológicas que nos permiten acercarnos a otros. En algunos años anteriores esto hubiera sido totalmente impensable. Es cierto que la pandemia nos ha agobiado, pero tampoco nos ha detenido. Entonces, el esfuerzo que ustedes hacen es muy loable. Las felicito, los felicito y me siento muy honrada de acompañarlos hoy aquí. Gracias, doctora. Gracias. Quiero decir que el tema que me invitaron pues me parece a mí muy importante porque lo escuchamos y sin embargo no profundizamos en el conocimiento de él. Y también sé que estoy muy consciente de que no es lo mismo hablar de evidencia científica cuando estamos en el campo, digamos, de la academia a cuando estamos propiamente en el campo clínico. Es cierto que también hay un divorcio que se ha mantenido entre la clínica y la academia. Y en la academia decimos hagan esto y hagan lo otro. Y en la clínica dicen, tú no tienes que meter un paciente atrás de otro. Entonces, este divorcio tenemos que resolverlo y lo podemos resolver a través precisamente de la investigación. El tema también quiero decirles que cuando hablamos de estado del arte también se puede llamar estado de la cuestión. Y hago esta aclaración para cuando vean otro título en otro lado, en otra presentación, pues que ustedes sepan que se está refiriendo a lo más avanzado, a lo que está a la vanguardia de un tema determinado. En este caso es de la enfermería basada en evidencia. Decirles que hay un objetivo para que nosotros podamos estar en esta presentación y el objetivo es que cuando terminemos todos ustedes puedan identificar la relevancia que tiene la evidencia científica en el trabajo cotidiano de enfermería. No solamente en la academia y no solamente para aquellos que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. No, esto tiene que identificarse la relevancia allá en la práctica clínica. Y luego les he puesto esta pequeña imagen en donde dice que el sabio puede cambiar de opinión, pero el necio nunca. Y esto lo traigo a colación porque cuando uno está buscando evidencia científica, uno tiene que decir es que lo que yo creía no era, es esto. O lo que se trabajó así tanto tiempo no era, ahora es así. Entonces, cuando una persona es capaz de cambiar de opinión, en primer lugar, quiere decir que su cerebro está procesando muy bien porque ya saben, el proceso de pensamiento es ir actualizando y ir tomando información, ir tomando todos esos datos que llegan a nuestro cerebro y somos capaces de incorporarlos para ser asertivos y trabajar de una manera adecuada, siempre y cuando seamos capaces de seguir aprendiendo. Cuando no se puede seguir aprendiendo, pues entonces es como si fuéramos necios y no podemos incorporar nuevo conocimiento. Bueno, ¿y qué es el estado del arte? Porque se oye muy lindo y cuando presentamos trabajos de investigación, también ponemos estado de la cuestión y algunas personas ponen estudios relacionados. ¿Qué es el estado del arte? Bueno, fíjense bien que es una modalidad documental, ¿verdad?, que nos va a permitir el estudio acumulado en literatura científica. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a ir buscando la evidencia en el estado del arte de lo que ustedes quieran. Al final les tengo algunos artículos de ejemplo para que ustedes vean qué es lo que se ha estudiado al respecto de determinados temas, pero esto, estas evidencias científicas, estas publicaciones es lo último, lo más reciente, lo que está a la vanguardia. Entonces buscamos, hacemos investigación documental, hay una metodología para llevarla a cabo cuando hacemos revisiones sistemáticas, posiblemente también la federación un día podamos trabajar en la elaboración de las revisiones sistemáticas y si no, por lo menos que tengan una guía de cómo se lleva a cabo. El conocimiento surge con la aparición del pensamiento del hombre. Todavía hay alguna discrepancia en los investigadores que todavía no acaban de definir si primero fue el homo faber, el homo que hace, o el homo sapiens, el homo que piensa, porque quizás pensando se le ocurrieron las herramientas, o quizás haciendo herramientas se le vinieron los pensamientos. Entonces vean ustedes qué relación tan interesante entre lo que se hace y lo que se piensa, de tal manera que nosotros vamos a ir buscando lo más reciente cuando alguien ya lo escribió y alguien ya lo publicó, pero primero lo investigó. Entonces ese cúmulo de conocimientos que están en la evidencia científica es justo esto, lo más reciente, lo más avanzado, lo que va a la vanguardia, a la punta de lanza del conocimiento de determinada área de la ciencia. En este caso, en enfermería quirúrgica, pues hay muchísimos temas que podemos abundar acerca de cuál sería lo que va en la vanguardia acerca de la enfermería quirúrgica. Es importante también recordar que cuando uno quiere leer lo que está más a la vanguardia, lo más avanzado, pues tenemos que saber leer, interpretar textos en inglés. El inglés es el idioma de la ciencia y de los negocios. Nos guste o no nos guste, lo más evolucionado está escrito en inglés. Hay ahora una iniciativa muy grande en toda la hispanoamérica, que es la, en los países hispanoparlantes, que se siga continuando la publicación de evidencia científica y muchos trabajos también en español, para que no se esté discriminando al público lector que solamente sabe leer en español y no en inglés. Sin embargo, yo quiero a ustedes todos invitarlos a que efectivamente vayan más allá en un esfuerzo intelectual para el dominio al menos de un segundo idioma. Saben ustedes que cuando se domina al menos un segundo idioma, estamos alejando el fantasma del Alzheimer y estamos entrenando nuestro cerebro. Y por experiencia propia, les puedo decir que cuando uno aprende un segundo idioma, el tercero y el cuarto, ya son mucho más fáciles, porque el cerebro aprende a pensar en otro idioma. Decirles que en enfermería, el estado del arte en cuanto a la investigación es un reto enorme. Afortunadamente, hemos visto que en los últimos años sí se han establecido bases académicas para que pueda haber un desarrollo que se sustente a lo largo del tiempo y que se han dado pasos en esta etapa profesional que implica la incorporación de la investigación como un eje transversal en el currículum de enfermería. Saben que uno de esos ejes debe de ser la investigación científica, la metodología de la investigación. Otro de los ejes debe de ser proceso enfermeros sí o sí. No es que queremos o es moderno o está de moda. No, el proceso enfermero es esta herramienta metodológica basada en la ciencia con la que se debería de tener un eje curricular. El otro es la investigación y evidentemente otro de los ejes curriculares en todos los planes de estudio de enfermería a lo largo del país. Efectivamente es el cuidado enfermero. Entonces, ahora mismo sabemos que muchas facultades de enfermería a lo largo de todo el país y en otros países de la Iberoamérica están incorporando lo que tiene que ver con investigación científica en sus programas de pregrado y de pronto vemos que el estudiante dice, pero yo para qué quiero esto si lo que yo quiero es estar instrumentando, si lo que yo quiero es estar en urgencias, si lo que yo quiero es estar haciendo reanimación en UCI. A ver, necesitamos la investigación científica y conocer las herramientas que están a nuestra disposición para poder hacer todo eso que dije, pero con bases científicas. Nosotros no somos reproductores de conductas. Nosotros tenemos que pensar para ejecutar las conductas. Una conducta, una acción de enfermería, una intervención de enfermería tiene fundamento científico y si no lo conozco, entonces solamente seré reproductora de conductas. Yo quiero ser una enfermera profesional y eso quisiera inspirar a mis estudiantes a que lo fueran enfermeros profesionales y todos los que ahora mismo nos acompañan en el público y eso tiene que ver una total relación con la investigación científica. Decirles que cuando se habla de integrar la enfermería basada en evidencia a los currículums, pues tenemos que preguntarnos para qué, ¿verdad? ¿Para qué quiero yo tener esto aquí en el currículum? ¿A quién se lo voy a enseñar? ¿De qué le va a servir? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a integrar? Y sobre todo, ¿para qué lo voy a usar? Porque de pronto si solamente lo quiero para tenerlo ahí y decir que mi currículum tiene enfermería basada en evidencia dentro de una asignatura por estar como de moda, pues eso no nos sirve. Necesitamos que todo mundo sepa que integrar la práctica basada en evidencia, la enfermería basada en evidencia en un currículum de enfermería, pues necesariamente impulsa el desarrollo de todos los que desarrollan el plan de estudios, los que lo interpretan, los que lo ejecutan y los que lo están aprendiendo. Así entonces, este diseño debe de servirnos también para que se tengan estrategias de aprendizaje que sea de forma deliberada y no que casualmente o accidentalmente yo me tope con enfermería basada en evidencia y le pregunte a mi maestra y mi maestra me diga cualquier cosa. Necesitamos que se incorpore para que haya un conocimiento progresivo en los estudiantes de pregrado y que eso los deje motivados para cuando van al posgrado. Yo doy la clase en posgrado a los estudiantes que están aquí mismo en la Facultad de Enfermería de Tampico para su especialidad, su posgrado de enfermería quirúrgica y de pronto me asignan estudiantes para que dirija sus tesis y ellas mismas me preguntan, doctora, ¿yo por qué tengo que hacer una tesis si yo lo que quiero es instrumentar? Hombre, bueno, porque necesitan muchas herramientas científicas, metodológicas que podrán tener a su disposición cuando estemos en sintonía con el desarrollo científico en enfermería. El camino de enfermería para convertirse de oficio a profesión aún continúa. No crean que hemos terminado. La profesionalización de enfermería debe de seguir en ascenso y eso solo se logra cuando nosotros hacemos aportaciones a nuestro propio cuerpo de conocimientos en enfermería. Tenemos que seguir usando conocimientos de otras ciencias, claro que sí, no estamos peleados con eso, pero nosotros mismos tenemos que construir nuestro propio cuerpo de conocimientos. Eso se va a lograr cuando desde el pregrado se enseñe lo que es enfermería basada en evidencia científica y luego se traslade a la práctica basada en evidencia. En el podradoro continuamos y cuando la gente va a la práctica, pues ahí se tiene que estar preguntando qué es lo más nuevo, qué es lo que se ha publicado recientemente al respecto de un tema. Es cierto que no los vamos a saber todos. La gente de pronto se mortifica y me dice es que yo no me puedo aprender todos los diagnósticos enfermeros de la taxonomía 2 de Nandaí y ya lo sé. No quiero que te los aprendas todos, pero qué tal que te aprendas o que conozcas los que son de tu parcela de conocimiento. Qué tal que nosotros vamos buscando revisiones sistemáticas en aquello en lo que estamos trabajando cotidianamente. No podemos conocer, tener el conocimiento de todo lo que se está publicando y de todo lo que se está diciendo a lo largo del mundo. Quiero decirles que el conocimiento crece de manera exponencial, es decir, a la doble potencia, a la triple potencia, a la N potencia, es decir, de manera exponencial. El conocimiento se sigue expandiendo de manera tremenda minuto a minuto, pero los humanos solamente somos capaces de aprender de manera lineal, de tal manera que no seremos capaces de abarcar y conocer todo el conocimiento que se está produciendo en el mundo y sobre todo, bueno, ni siquiera de todo lo que se produce en enfermería. Ya no hablemos de todo lo que se produce en geología, geografía, aerostática, o sea, ya no vamos a decir eso, pero no vamos a ser capaces de aprender, de aprender, es decir, de sujetar, de agarrar, de tomar el conocimiento completo de enfermería, porque no podemos, no se tiene esa capacidad, pero sí podemos hacerlo de nuestra área de conocimiento, de esa parcelita de conocimiento en la que yo quisiera seguir sembrando y abonando. Yo personalmente no me considero experta en ningún tema porque de pronto sale algo nuevo y de pronto sale otro artículo, entonces experta no soy, porque sigue habiendo más y más conocimiento y eso me encanta. Yo sigo teniendo hambre de conocer y de leer. El desarrollo de la enfermería basada en evidencia, que tiene que ver con la definición, con describir teóricamente las fases que lleva y luego cómo se aplica esto en la práctica, pues se ha visto afortunadamente favorecido porque hay iniciativas en un montón de lados para utilizar los resultados de la investigación. Recuerden que cuando uno hace un proyecto de investigación, este es como si no hubiera existido si yo no lo publico. Yo tengo que concluir mi trabajo de investigación, mi proyecto, y luego publicarlo para darlo a conocer. Posiblemente a alguien le interese mi proyecto y lo pueda replicar en su ámbito de trabajo o en la ciudad en donde se encuentre. Pero ¿para qué lo quieren replicar? Necesitamos tener resultados de investigación que luego podamos aplicar en la práctica clínica. Decir, por ejemplo, que en un hospital de la zona el 100% de los pacientes dijeron que ellos recibían trato digno del personal de enfermería. Bueno, venga, qué bueno que el personal de enfermería trata dignamente a todos los pacientes. Pero ¿y luego? Ah, y luego implica seguir promocionando el trato digno que debemos brindar a todos los pacientes, no solamente de ese hospital, sino de todos los hospitales del país. Entonces, el resultado de lo que yo tengo en un proyecto de investigación, debo de ser capaz de trasladarlo a la práctica clínica para que ese proyecto haya servido de algo. Personalmente estudiamos aquí con mi cuerpo académico, que soy líder del mismo, Gerencia de los Cuidados de Enfermería, estudiamos la cultura de la seguridad de los pacientes en diversos hospitales de la localidad. Cuando terminamos, hicimos un folleto informativo y además fuimos presentando los resultados a cada uno de los hospitales que nos facilitó la entrada para recabar la información, para decirles cómo ellos podían propiciar una cultura de seguridad del paciente, cómo podían seguir desarrollando las que ya la tenían, cómo podían potenciar esa información, cómo podían hacer corresponsable al paciente de que también se cuidara y que también participara en lo que es la cultura de la seguridad del paciente. Y luego fuimos a la publicación en una revista de alto impacto para que esta información salga al mundo. Bueno, ahora en los hospitales donde trabajamos se sigue produciendo información acerca de la cultura de la seguridad del paciente. Esto es llevar el resultado de lo que investigamos teórica y académicamente y luego lo tradujimos a la práctica clínica. El objetivo de la enfermería basada en evidencia sí es facilitar la inclusión de la evidencia científica, de los resultados a los que llegamos, de los hallazgos que tenemos cuando terminamos la investigación para que nos ayude a tomar decisiones clínicas o decisiones de salud. Para eso es para lo que sirve la evidencia científica en enfermería. Ya saben que surge de medicina basada en evidencia. Ellos empezaron primero pero vimos también que en enfermería que podíamos hacer nuestro trabajo basado en la evidencia científica. Entonces la enfermería basada en evidencia se considera una estrategia que nos ayuda en la investigación para apoyar la práctica clínica. No me sirven de nada los resultados solamente ahí publicados. Yo tengo que llevar esos resultados a la práctica clínica para que les sirva a mis compañeras que están en la práctica clínica. En la práctica clínica es cuando se encuentran los hallazgos, cuando la gente empieza a observar algunas cosas y entonces en conjunto con el personal de la academia, los profesores, podemos llevar a cabo proyectos de investigación científica para analizar ese fenómeno que fue visto desde la práctica clínica. Allá surge la duda. En la academia surge el proyecto, se ejecuta y se lleva a cabo. Es en las universidades donde debe de surgir el cambio y la propuesta de aquello que observaron nuestras compañeras en la práctica clínica, pero no por separado, juntos para poder avanzar y aportar más al trabajo de enfermería. Es importante que se tomen en cuenta y esto en pocas veces lo he escuchado, pero es un punto muy importante, las preferencias y los valores de los pacientes. De pronto creemos que nosotros tenemos toda la autoridad para venir a decirle al paciente, hágale así, siéntese acá, venga aquí, venga allá. Nosotros tenemos que tomar en cuenta los valores, sus aspectos socioculturales del paciente y también hacer como una explicación al paciente de lo que queremos lograr cuando yo quiero aplicar algo que investigue y que resultó que si le hago así va a ser para la mejoría del paciente, pero necesito saber y estar consciente siempre que el paciente tiene prejuicios. Bueno, todos, casi todos tienen prejuicios, pero el paciente tiene prejuicios. Dicen, no, a mí no me haga eso, no, a mí no me acomode así, no, a mí eso no me gusta, ¿verdad? Y lo que necesitamos es aplicarlo, este cambio, esta propuesta que se encuentra en la enfermería basada en evidencia para que le sirva al paciente y haya un máximo de beneficios para el paciente. Sí, para mí como enfermera en la práctica clínica, sí también, pero básicamente para mi paciente. Cuando se va haciendo la ratificación de la experiencia clínica en cada uno de nosotros como profesionales, ese va a ser el medio por el cual nosotros podamos tomar decisiones acerca del cuidado de nuestros pacientes, pero decisiones basadas en ciencia, decisiones basadas en relevancia científica, decisiones basadas no en una expresión que ustedes seguramente habrán escuchado, así se ha hecho siempre. Ah, bueno, ahora nosotros necesitamos llevar a cabo nuestros cuidados basados en ciencia en todo momento. Nuestras acciones deben de tener un fundamento científico, de por qué estoy yo haciendo tal o cual cosa, pues siempre hay un fundamento científico. Si no lo hay, no lo debo de ejecutar. La enfermería basada en evidencia, sí, voy a rescatar otra vez este párrafo, es muy importante, que se debe de tomar en cuenta los valores y preferencias del paciente, ya que la finalidad y el significado de enfermería, pues no pueden ser establecidos si no tomamos en cuenta el paciente y si en esta sociedad, en este grupo de trabajo, no está inmerso el paciente. Lo proponen Carper y Leninger, ya saben ustedes que Leninger es la autora de la teoría de enfermería transcultural y es muy importante que nosotros sepamos que México y luego Hispanoamérica y luego el mundo entero es un mosaico enorme de diferentes culturas. Es más, cada colonia tiene como cada casa una cultura, ¿verdad? De tal manera que es muy importante que nosotros sí tomemos en cuenta las preferencias de los pacientes. ¿Qué sabe el paciente de lo que yo le voy a querer aplicar? ¿Qué tiene que ver eso con sus valores? ¿Cómo lo considera desde su punto de vista social? Desde el punto de vista en una sociedad machista heteropatriarcal, ¿cómo le va a caer al paciente que le empiece yo a hablar de pronto de las ventajas de una vasectomía y qué tal si al paciente no le parece? Entonces tenemos que ir considerando los valores y la cultura del paciente para poderle explicar los beneficios de los hallazgos científicos. Mayormente los beneficios serán para él. La enfermería basada en evidencia trabaja con el método científico. No hay otra ruta. Es el método científico y con esta herramienta podemos conocer la realidad del fenómeno que estamos investigando y lo vamos a expresar de una manera que lo entiendan los demás y también de una manera sintética. Es decir, debemos de tener la capacidad de sintetizar la información. Posiblemente cuando buscamos acerca de un tema nos encontramos que hay 528 artículos al respecto. Bueno, yo no voy a poderlos leer todos, pero sí puedo leer las revisiones sistemáticas que se han hecho al respecto del fenómeno de estudio que a mí me interesó. Reconoce la enfermería basada en evidencia que la investigación científica es esta actividad que va a permitirnos la capacidad de generar conocimiento que sea válido, que sea relevante, que sea actualizado, que sea pertinente, que sea ético y que nos ayude en nuestra práctica profesional moderna. La contribución que hace enfermería basada en evidencia para que se incremente el cuerpo de conocimientos de enfermería, que debe ser un cuerpo de conocimientos propio, pues también va a garantizar el desarrollo de la profesión de enfermería. Como les mencioné hace un momento, yo no quiero que nunca nadie más me considere que yo soy la asistente de alguien o que yo soy la ayudante de alguien y no hay ningún problema con ser asistente o ayudante. El problema es que enfermería es ciencia, profesión y disciplina. No les voy a preguntar ahora mismo la diferencia entre ciencia, profesión y disciplina para que de pronto no empiece yo a repartir ceros, pero todos deberíamos estar conscientes que aunque de pronto la gente los ocupa como sinónimos no lo son. Y no lo son en el sentido de que nosotros tenemos que trabajar estos tres elementos, ciencia, profesión y disciplina. Y luego, por supuesto, no olvidarnos del arte de enfermería. No es un, el arte de enfermería no es un asunto romántico, no es prender la luz del saber e irle pasando la lamparita a los estudiantes. No, el arte de enfermería nos faculta al trato cultural digno, holístico que debemos de tener para con nuestros pacientes. Volviendo al punto central de esta diapositiva, nosotros tenemos que continuar creciendo el cuerpo de conocimientos de enfermería principalmente para desarrollar nuestra profesión, para luego poderla enseñar a través de la disciplina y luego poder decir que estamos trabajando con un fundamento científico. Es el profesional de enfermería a quien más le interesa desarrollar la profesión, porque con ello podemos un día decir, hacer estudios que tengan que ver con índice de enfermera paciente, índice de enfermera paciente en quirófano, en terapia, en medicina interna, en pediatría, pues los índices son distintos, pero nos va a preguntar el director o la directora del hospital o el del sindicato y pero ¿por qué quieres eso? Aquí hay una evidencia científica que me dice cuál es el índice correcto que debe de haber de enfermera paciente en determinadas áreas para garantizar el cuidado seguro y un cuidado de calidad. Claro, ya sé que estamos metidos en un problema cuando en este país no se está invirtiendo en salud ni tampoco en educación. Ya sé que estamos en ese problema. Sin embargo, todavía podemos hacer muchas cosas en estos esfuerzos adicionales, aunque no sean apoyados por el gobierno, particularmente en eventos como el que hoy mismo estamos en este salón, que hay educación continuada, que hay información actualizada y oportuna para ustedes y tenemos que seguirlo haciendo para que podamos seguir desarrollando nuestro cuerpo de conocimientos. En los últimos años podemos decir que la práctica clínica basada en evidencia ha revolucionado el mundo de cómo se cuida la salud y cuáles son los planteamientos para hacerla. Para que nosotros hablemos de práctica basada en evidencia debemos de tomar en cuenta dos elementos fundamentales. La evidencia científica. ¿Cómo? Porque quiero poner en práctica esto si no tengo evidencia científica. Y luego lo más destacado cuando yo hago práctica basada en evidencia es la toma de decisiones que yo voy a poder ejecutar siempre y cuando me sustente la ciencia lo que yo quiero hacer. Aquí en esta imagen les he puesto cómo es el trabajo, ¿no? El proceso de enfermería basada en evidencia que en primer lugar pues nos formulamos preguntas, nos hacemos preguntas porque el paciente está respondiendo mejor si lo siento así, porque el paciente de verdad tiene un apego emocional al ventilador, porque nos preguntamos las cosas y luego vamos y buscamos referencias bibliográficas. He leído, ustedes lo saben, ahorita la señora presidente me presentó como árbitro de diversas revistas. Me toca revisar algunos artículos en los que dice y no se encontró nada al respecto de este tema y tal y cual. ¿En qué bases de datos buscaste? ¿En qué idioma buscaste? ¿Cómo eran los identificadores booleanos con los que tú buscaste información al respecto? Hay información, toneladas de información. La internet es un privilegio enorme del cual podemos nosotros disfrutar para poder hacer una búsqueda bibliográfica adecuada. Luego se hace una lectura crítica. Una lectura crítica es poder decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Pero en qué nos basamos para decir esto sí, esto no? Bueno, ¿qué queremos investigar? ¿Cuál método vamos a utilizar? ¿Los estudios que voy a revisar tienen que ver con el paradigma cuantitativo o con el paradigma cualitativo? ¿Fueron estos estudios hechos en mi país o tiene que ver con un asunto internacional? ¿Funciona igual en un país que en otro? ¿La legislación de un país y otro puede permitir que yo haga estas modificaciones para llevar esta evidencia a la práctica basada en evidencia? Hombre, pues todos esos cosas tenemos que preguntarnos cuando estamos haciendo la lectura crítica del artículo. Luego implementamos lo que leímos, ¿verdad? Lo llevamos a la práctica basada en evidencia una vez que ya vimos que hay varias revisiones sistemáticas de cómo prevenir infecciones del catétero. Ah, bueno, pues las leí todas y dice que tengo que hacer tales y cuales cosas, pues las voy a hacer y las hago, pero no se me puede olvidar algo muy importante que es la evaluación, la evaluación de lo que hice. Todos las personas, todos en el mundo, todas las personas debemos saber que estamos sujetos a la evaluación y aquella persona que dice no es que yo no quiero que a mí me evalúen, pues quiere decir que no está segura de lo que está haciendo, ¿verdad? Todos debemos de ser evaluados en nuestras instituciones de trabajo, cuando estamos aspirando a un puesto, cuando quiero subir de categoría en el puesto que ya tengo, cuando lo que sea. Yo voy a ser sometida a evaluación y yo debo de tener evidencias para poder ser evaluado. Ahora, cuando nosotros llevamos el trabajo que se investiga a través de enfermería basada en evidencia y lo implemento en la práctica, con mayor razón tengo que evaluar si mis resultados están siendo lo que dicen los artículos, lo que dicen las revisiones sistemáticas, o yo estoy encontrando cosas distintas, ¿verdad? Quiero ponerles un ejemplo muy sencillo, muy sencillo de cómo se hace este trabajo en algo que realmente pareciera ser como nonsense, ¿verdad? Sin sentido. Tengo unas amigas que trabajan en un hospital en Galveston, en Texas. Como ustedes saben, Texas está lleno de latinos, de hispanos, y estas compañeritas, estas amigas se dieron cuenta que las postoperadas de cesárea latinas, hispanas, su familia quería llevarles una mecedora ahí al hospital, a su habitación, para que arrullaran al bebé y para que le dieran de comer. Entonces, ellas se empezaron a dar cuenta que las postoperadas de cesárea latinas que tenían su mecedora, donde arrullaban al bebé y donde le daban de comer, pues resulta que no tenían problemas de estreñimiento. En cambio, pacientes de otras culturas que no tenían su mecedora, pues tenían problemas de estreñimiento porque las pacientes, hombres, tenían miedo que les doliera la herida quirúrgica, o tenían miedo a lastimarse, o no querían sentarse para poder evacuar y tal y tal. Entonces, se empezaron a observar que a un grupo le iba muy bien, otro grupo le iba muy mal con el asunto del estreñimiento. Se opción a revisar, se pusieron a evaluar y demás, y llegaron a conclusiones, y eso fue una observación en su práctica clínica. Ahí fue donde se dieron cuenta, pero luego lo llevaron a efecto como proyecto para tener resultados esperados. ¿Cuáles eran los resultados? Bueno, que las pacientes que se mecían en sus mecedoras utilizaban los músculos de las piernas para impulsarse, para mecerse, y al mismo tiempo, al estar meciéndose e impulsándose con las piernas, tenían un impulso a los músculos del abdomen y con ello también propiciaban el periscaltismo intestinal, y ellas podían evacuar tranquilamente sin necesidad de laxantes. Esto parece una broma, no lo es. Es algo que se observó en la práctica clínica, se diseñó un proyecto, se llega a resultados. El hospital en Galveston, donde están todos los posoporados de abdomen, tiene mecedoras ahora en las habitaciones. ¿Para qué? Para ayudar al paciente. Esto fue una observación de enfermeras que llevan a cabo el proyecto de investigación y lo implementan. Entonces, no quisiera que algunos en el auditorio se quedaran con la idea de que enfermería basada en evidencia tienen que ser puros proyectos casi para llegar a la luna. Pueden ser cosas también más sencillas que ayuden a los pacientes. Decirles que dentro del contexto de práctica basada en evidencia, el término tal cual, la palabra evidencia, se emplea cuando nos estamos refiriendo a la evidencia científica. Esa es la que nos interesa, la evidencia que ha sido aportada por la investigación. Entonces, cuando decimos evidencia, es algo que ya se ha comprobado o que podemos demostrar, inclusive que tenemos que verificar. Entonces, cuando estamos hablando de basada en evidencia, pues nos da una certeza, ¿verdad?, que necesitamos para poder hacer los cambios o proponer los cambios en nuestra práctica clínica. También es importante que cuando estamos proponiendo estos cambios en nuestra práctica clínica, en la práctica basada en evidencia, sepamos cuáles fueron los criterios metodológicos con rigor científico que se llevaron a cabo para poder hacer cada uno de los estudios que están contenidos en las revisiones sistemáticas. Es decir, para poder estar en una revisión sistemática, un artículo debe demostrar que hubo rigor científico para ejecutar el proyecto, bueno, pues que ahí se está publicando, ¿verdad? Nosotros no podemos evadirnos de la realidad, esta realidad que ha traído la pandemia. No la pidieron ustedes, yo tampoco. Ahora mismo han hecho los avisos de que se ha pospuesto el Congreso, pues, si ya lo creo, que implica muchas cosas. Sin embargo, la realidad es terca, la realidad es necia y nos impronta en la cara sí o sí. No podemos fingir que no existe la realidad. Entonces, hoy en día, los sistemas del mundo, de salud del mundo entero, van a tener que enfrentar nuevos retos y estos retos son complejos. Entonces, esa enfermería, en muchos casos y en muchos lugares, en muchos hospitales, quien inmediatamente adopta el cambio y empieza a adaptar formas distintas de trabajo para poder ofrecer los cuidados de enfermería que el paciente está esperando recibir y que merece recibir y que yo, para eso, soy la enfermera profesional, para cuidar a mi paciente de manera profesional con, como dije hace un momento, trato digno, cuidado holístico, seguridad del paciente a través del proceso enfermero que garantice que las intervenciones que yo estoy implementando son intervenciones basadas en evidencia. Aquí en esta imagen, miren cómo les he puesto estas, estas murallitas, ¿verdad? Que tenemos que atender. Pues, tenemos que seguir disciplinados. Nada de que, como nadie me ve, no me lavo las manos. No, por favor, lávate las manos. El trabajo debe de ser coordinado. No podemos andarnos peleando con otros del equipo de salud. No, no, todos vamos en este barco. Unos reman, otros izan la vela, otros llevan el timón, otros ponen el diésel, otros lo que me digan. Pero todos estamos trabajando para, bueno, para salir de esta situación. La responsabilidad, y si ustedes me preguntan, es el valor que yo considero más importante en enfermería. Si la enfermera es responsable, va a ser puntual, va a ser limpia, va a ser veraz, va a ser, va a tomar la responsabilidad de seguirse capacitando, de pertenecer a un colegio porque sabe que en los colegios hay información y hay respaldo y hay trabajo unido. Entonces, si una enfermedad es responsable, ya tenemos, la tenemos del otro lado. Y luego, pues, bueno, la higiene y el distanciamiento que tenemos que observar. El distanciamiento, quiero yo aclararlo, es un distanciamiento físico. No es un distanciamiento social. Podíamos seguir en contacto con nuestros seres queridos a través de muchas rutas. Hay rutas que se pueden explorar. Bueno, en la misma que estamos usando aquí, ¿verdad? O las llamadas telefónicas. Ahora ya nadie quiere llamar por teléfono. Pero hay un asunto que era llamar por teléfono y preguntar cómo estaba la persona. Entonces, el distanciamiento se refería a lo físico para evitar los contagios. Pero no era un distanciamiento social que, desgraciadamente, le ha costado emocionalmente a mucha gente. Cuando nosotros pretendemos hacer transformaciones en la práctica, pues, es importante que sigamos impulsando la investigación. ¿Dónde? Bueno, donde exista la necesidad de tomar decisiones disciplinares de tipo independiente. Ustedes saben que a lo largo del mundo, las enfermeras podemos tomar decisiones. Llevamos a cabo intervenciones en nuestra práctica independiente. No necesitamos que alguien nos lo indique. No todo, pero hay muchísimas cosas que podemos hacer de manera independiente. Y también vamos a hacer estas transformaciones y este impulso a la investigación en esos espacios de política pública donde haya necesidad de cambio a los procesos administrativos docentes asistenciales. Y esto es en nuestras unidades de trabajo. Y es proponer a los administrativos, a los gestores, ¿verdad? Algunas cosas que hemos obtenido de la enfermería basada en evidencia para llevarlo a la práctica. Pero claro, para proponerlo debemos de tener un plan. Para proponerlo, nuestro plan debe de estar bien redactado. Y para proponerlo, nuestro plan bien redactado no debe de tener errores de ortografía. Entonces ya lo ven que se necesita una serie de herramientas para poder llegar a proponer los cambios que yo conseguí en estos documentos que es enfermería basada en evidencia. Traducir eso a la práctica implica un esfuerzo intelectual que ojalá todos estén dispuestos a llevar a cabo. Como profesionales de enfermería, nuestra función fundamental es cuidar. Nos han puesto otro montón de funciones, pero la función fundamental es el cuidado. Y el cuidado debe de ser un cuidado intencionado para poder decir que estamos haciendo cuidado profesional de enfermería. De tal manera que cuando nosotros estamos haciendo el cuidado profesional de enfermería, pues necesitamos el método de investigación para generar conocimiento volviendo a querer generar conocimiento con una visión holística del paciente que también tenga que ver con el desarrollo de nuestra disciplina enfermera como una ciencia humana. No queremos robots. No queremos escuchar que alguien diga es que vine porque aquí yo estoy cuidando los monitores. No, estás cuidando pacientes. El monitor te provee de información adicional para ir evaluando el desarrollo del paciente y de las intervenciones que tú estás llevando a cabo. Pero yo no vine a cuidar monitores, yo vine a cuidar pacientes. Entonces es importante que no perdamos de vista esta visión holística de que enfermería es una ciencia humana, una ciencia que tiene que implementar el humanismo de manera cotidiana. Hay beneficios para aplicar la enfermedad basada en evidencia a nuestra práctica. No nada más es aquí venir a la conferencia y ya. Los pacientes van a tener un mejor cuidado, el más efectivo. Los profesionales que lo están implementando sabrán que su práctica está basada en investigación científica. Cuando se hace práctica basada en evidencia, pues también vamos a tener una visión multidisciplinar. No queremos tener una visión en túnel de que es solo lo que diga enfermería. No, también escuchamos otras informaciones desde otras perspectivas para poder trabajar en equipo de manera coordinada. Sabemos que también se va a incrementar la satisfacción de los profesionales de enfermería cuando sabemos que estamos respondiendo a las necesidades del paciente y las necesidades del paciente se van a manifestar en sus respuestas humanas que yo tengo que conocerlas o saber identificarlas y para ello también tengo que tener un buen fundamento, un fisiopatológico para saber qué es lo que está pasando. Porque si yo veo ahí algunos aspectos, algunos síntomas, yo veo al paciente con algunas manifestaciones en su soma, en el cuerpo, pero no sé de qué se trata, pues no me va a servir de nada, ¿verdad? Necesito un fundamento fisiopatológico también para poder responder a las necesidades que el paciente está manifestando. También va a producir habilidades clínicas de comunicación con los pacientes. Tenemos que saber aprender y comunicarnos de manera asertiva con nuestros pacientes, escuchar lo que tal vez no nos están diciendo y ver al paciente, observar al paciente, observar a su familia para obtener más información. Recuerden que necesitamos datos objetivos y subjetivos para hacer una valoración adecuada. También es importante que cuando hablamos de enfermedad basada en evidencia trasladada a la práctica basada en evidencia, nos ayuda, como lo estamos haciendo mismo, nos ayuda a la educación continuada. Bueno, pero también hay limitaciones. No crean que todo es miel sobre hojuelas. Infortunadamente, la escasez de resultados en algunos ámbitos de estudio, pues no todo está estudiado y que bueno, ahí es donde pueden entrar todos ustedes a desarrollar proyectos de investigación. No hay resultados válidos para todos los fenómenos que a mí me interesa. Luego también hay impedimentos administrativos, económicos, profesionales, ¿verdad? De pronto entra el celo profesional de otras disciplinas para aplicar los resultados de lo que yo encontré en el cuidado de mis pacientes. Y luego, desafortunadamente, las barreras financieras que nos vamos a encontrar de manera cotidiana en nuestras instituciones de salud, que como verán, no va a permitir este engranaje adecuado que es de ir de la teoría a la enfermería basada en evidencia y luego llevarlo a la práctica. Esas limitaciones, pues no podemos perderlas de vista. Y luego, desafortunadamente, vienen algunas limitaciones que ya tienen que ver totalmente con enfermería, ¿verdad? En ocasiones, el propio profesional de enfermería está poco dispuesto a andar leyendo informes de investigación, revisiones sistemáticas y dice, no, así lo he hecho siempre. Por favor, no me vengas a cambiar esto. ¿Para qué? Si yo ya mero me jubilo. No, no. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de conocer y de aprender cosas nuevas. Recuerden la imagen que les puse en la segunda diapositiva. El sabio va a cambiar de opinión, el necio no lo hará. Entonces, nosotros a veces encontramos también personas que van a considerar el cambio una amenaza. ¿Qué tal si no lo sé? ¿Qué tal si me corren? ¿Qué tal si me sacan de quirófano? Lo que tal si me lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de modificar hábitos de trabajo que ya no sirvan, que no sean actualizados. Y luego, de pronto, también hay personal de enfermería que desconoce los resultados de investigación o no los están entendiendo o no los creen, ¿verdad? Porque dicen, no, no creo que sea así. Bueno, no es lo que tú creas. Es el resultado de ese proyecto de investigación que está publicado, ¿verdad? Y luego, a veces, desafortunadamente, sí los conocemos, sí los entendemos, pero no sabemos cómo hacer la aplicación de esto. Y este fenómeno no es nuevo. Ya saben que a la pobrecita de Flores Nightingale, pues el director de su hospital no la dejaba hacer los cambios que ella quería, ¿no? Ella decía, bueno, los pacientes moribundos, pónganlos acá. Los que pueden ayudar, los pacientes, pues, que se levanten y que ayuden a las poquitas enfermedades que llevaba con ella. Y los pacientes que están infectados, pues, pónganlos acá, laven aquí, barran allá, abran las ventanas y tal y tal. Y el director del hospital, pues, no la dejaba. Hasta que ella hizo un trabajo muy importante y el director del hospital pensó que eran sus propias ideas y entonces ya la dejó aplicar sus cambios, ¿no? Que eran cambios basados, pues, no en evidencia científica en su momento, pero sí en evidencia empírica. Lo que ella observó cuando llegó ahí al hospital en la guerra, este, por, en Ucrania, ¿no? En Crimea. Crimea es esta península de Ucrania que todavía está en guerra, ¿eh? Les quiero decir, ahora está peleando Rusia contra Ucrania por Crimea. Y están peleando, en aquel entonces era otro pleito, pero ahora están peleando porque en Crimea hay uranio y con el uranio se pueden producir armas nucleares. Entonces, ya verán que de pronto no es nuevo el asunto que no nos dejen aplicar los cambios que consideramos pertinentes. Desde Florence le pasaba y no la dejaban. Entonces, tendremos que buscar el camino, la forma, la manera de que los administrativos, los gestores también asuman que estos cambios pueden ser buenos. También decirles que acá nosotros tenemos que, pues, evaluar todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Evaluar. Necesitamos tener la mejor evidencia disponible, trabajar nuestro juicio clínico profesional que se basa en juicio crítico. Y para tener un buen juicio crítico, debo de ser un lector ávido de todas las novedades. También, como les dije anteriormente, cuáles son las preferencias del paciente. Y luego ir al sistema de salud para ver con qué recursos humanos y materiales cuenta para poder hacer el cambio que se propone desde la enfermería basada en evidencia. ¿Qué debemos de evaluar? Bueno, las medidas de los cambios a nivel del paciente, algunas medidas que sean subrogadas y que no nos permitan hacer. Luego el profesional de salud, que es lo que tiene que cambiar. Y luego también en la organización. De pronto, hay cosas que tienen que cambiar en la organización, no necesariamente en la actitud del paciente o en el desempeño profesional. Es la organización quien tiene que actualizarse. Cuando hablamos de una situación ideal para evaluar, es cuando podemos tomar en cuenta esto que dispongo en esta grafiquita. Miren qué grafiquita tan linda que me gusta mucho. Para que yo pueda trabajar con cualquier paciente, debo de hacer una valoración. Y la puedo hacer a través de un marco conceptual, de una teoría o de un modelo, como es el modelo de Marjorie Gordon, que es el de patrones funcionales de salud. Hago esta valoración y luego voy a llegar a un diagnóstico. Yo sugiero y recomiendo siempre que se utilice la taxonomía 2 de Nanda Internacional, porque no solamente es la etiqueta diagnóstica, sino que tiene definición, tiene factores relacionados o factores de riesgo, según sea el diagnóstico. Y también tiene características definitorias que nos pueden ayudar a definir un diagnóstico con precisión diagnóstica. Luego planeo el cuidado a través de los resultados sensibles a la práctica de enfermería y lo implemento con la evidencia disponible, que es la práctica de salud basada en evidencia. Eso es lo que significan estas iniciales que están aquí abajo. Y luego evalúo todo el proceso. Miren que les he puesto la implementación. La planificación es a través de la taxonomía de NOC, que son los resultados esperados, sensibles a la práctica de enfermería y la implementación. No estoy hablando de guías de práctica clínica, estoy hablando de la taxonomía de NOC, porque la taxonomía de NOC se actualiza mucho más pronto que algunas guías de práctica clínica. Estoy seguro que ustedes habrán visto guías de práctica clínica que tienen ahí en su servicio como unos 7 años y nadie las lee y nadie las toma en cuenta y nadie las actualiza. Entonces recomiendo y sugiero que se pueda utilizar la taxonomía de intervenciones. Una buena evaluación puede ser sometida a auditoría y las auditorías nos van a ayudar a examinar qué estamos haciendo en la práctica y podemos comparar con los estándares que ya han sido establecidos previamente. Como les dije anteriormente, hay recursos para buscar enfermería basada en evidencia. Uno de ellos es el Instituto Johanna Briggs. Aquí les tengo dos ejemplos de artículos de revisiones sistemáticas que se publicaron ahí y uno de ellos es el manejo del dolor posoperatorio en una unidad quirúrgica en el País Vasco. La mejor práctica es la implementación de un proyecto para la mejor práctica. Luego estos otros autores hicieron manejo del dolor posoperatorio entre pacientes de trauma en una unidad de cuidado agudo, ¿no? Un proyecto de implementación de evidencia científica llevado a la práctica. Entonces anoten esto, Instituto Johanna Briggs. Hay muchas cosas en español ahí en el portal del instituto. Hay educación continuada, pero la mayor parte de la información está en inglés, pero yo tenía la responsabilidad moral de decirles que aquí en este en estas publicaciones todo lo que se haga en el Instituto Johanna Briggs será un puntal importantísimo para hacer enfermería basada en evidencia en sus instituciones. La otra herramienta es la biblioteca Cochrane y está la biblioteca Cochrane en Iberoamérica, ¿verdad? Que esa también está en español y aquí les puse todos los recursos para la transferencia del conocimiento, que eso es lo que hacemos, ¿verdad? Lo encontramos en la enfermería basada en evidencia y luego transfiero el conocimiento a través de la práctica basada en evidencia o práctica basada en práctica de salud basada en evidencia. Miren todos estos elementos que tiene aquí. Revisiones Cochrane, colecciones especiales, recursos para autores, para editores, para los usuarios, ¿verdad? Entren a la biblioteca Cochrane, aquí les puse también la liga, ¿no? Ustedes pueden ver que esto está en español, en inglés hay muchísima más información, pero les he traído esta para que vean que también en español pueden encontrar información. Aquí les he traído las últimas publicaciones de la biblioteca Cochrane que están en español. Por ejemplo, dice apósitos internos para la cavidad del acceso perianal. Esto es evidencia científica, son revisiones sistemáticas que se han hecho y ya están publicadas. Acá les tengo otro, bloqueo nervioso para controlar el dolor tras una cirugía programada de reemplazo de cadera. Políticas de reemplazo de sondas urinarias permanentes de largo plazo. Son temas de enfermería, ahí están presentes, ustedes los pueden abordar y entonces les recomiendo estas dos herramientas fantásticas que son el Instituto Joanna Brakes y la Biblioteca Cochrane. Bueno, ya estaré terminando, espero no haberlos acelerado. La propuesta que nosotros deberíamos de tener para trabajar con la evidencia nos llevará a los profesionales de enfermería a asumir con responsabilidad la producción de nuestro propio conocimiento, porque con ello nos llevará, nos motivará a investigar nuestras propias necesidades como profesión y utilizar recursos que nosotros podamos generar como ciencia y también, cómo no, recursos tecnológicos que estén ligados a nuestras propias raíces como enfermeras y a nuestro entorno cultural. Entonces, les agradezco mucho que me hayan invitado. Quiero hacer un reconocimiento enorme al personal profesional de enfermería que está ahí, al frente, cuidando pacientes, en las intervenciones quirúrgicas, en las intervenciones de urgencias, COVID o no COVID, ahí sigue el profesional de enfermería trabajando arduamente, estudiando, leyendo, capacitándose, viniendo a educación continuada. Se dice que un país es tan evolucionado conforme cuide a dos de sus profesionales más importantes, que son los profesionales de enfermería y los maestros de educación primaria. Tenemos mucho que hacer aquí en México, pero a través, por ejemplo, de la FEMEC, claro que se están haciendo muchos esfuerzos. Sigo a sus órdenes, por si hay preguntas, voy a dejar de compartir mi pantalla. Estoy muy honrada de haber participado con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hortencia. Muchas felicitaciones, excelente tema, claridad en su presentación y algunas preguntas por ahí, ¿verdad? Nos ponen un comentario aquí sencillo, dice, explicado de manera sencilla y clara, motiva e inspira. Felicidades, doctora. Eunice nos dice, excelente ponencia y muy bien por eso de integrar investigación desde pregrado, ya que, como bien dice, la doctora se debe de llevar el interés desde el estudiante, desde su formación hasta el ejercicio práctico, ya que por años esto se ha dejado y no se logra despertar el interés en el profesional cuando ya se encuentra trabajando en áreas operativas y se pierden las áreas de oportunidad de investigación basada en evidencia. Felicidades al comité organizador y en especial a la doctora Hortencia. Opino, Josefina, que cuando nosotros queremos lograr cambios, no los vamos a lograr como inmediatamente. Tenemos que ir bregando, pero no perder el paso, ¿no es cierto? Mi tutor de tesis doctoral me dijo, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? No, no, no te detengas, pero avanza porque esto me lleva, ¿no? O sea, si nosotros nos bajamos del tren de la modernidad y de la actualidad, nos vamos a quedar obsoletas. La obsolescencia se da en cinco años. Una persona que en cinco años no se está actualizando, no está estudiando, no está leyendo, en cinco años ya tendrá su conocimiento obsoleto. Entonces yo sí quiero seguirlos invitando. Me acuerdo que cuando fui allá al hermoso Manzanillo, le dije, pues no, es nada más que se me emocione cuando estamos en el Congreso, ¿eh? Es que cuando salimos del Congreso o cuando salimos de la sesión de educación continuada, llevamos esa idea adelante, ¿verdad? Seguimos documentándonos, seguimos estudiando. Hace poco alguien me preguntó si todavía iba a estudiar otro postdoctorado. Y yo dije, ¿por qué no? ¿Verdad? Esto no se acaba hasta que se acaba. Y ya se acaba cuando se acaba. Pero ahorita que no se ha acabado mi vida, mi trabajo, mi reflexión científica, mi intelecto, pues lo tengo que seguir. Y eso espero que sirva para inspirar a las generaciones que siguen, porque nosotros como enfermeros tenemos una enorme oportunidad de trabajar. Y además es una profesión fantástica, siempre y cuando estemos siempre apegados a la ciencia. Entonces, yo estoy muy contenta de haber estado con ustedes esta tarde y de estar viendo aquí compañeros que aprecio muchísimo, Isabel, Cristian, José particularmente, y por supuesto la Presidente Lupita, a todos los demás que están aquí. Yo estoy muy feliz de verlos, está la recién estrenada Lupita Miramontes. Miramontes. Entonces, este trabajo se debe de continuar. ¿Y qué estamos obligados? Algunos profesionales, yo en lo personal estoy obligada moralmente a contribuir con ustedes, a colaborar en lo que podamos hacer para que se siga motivando a la gente, para que sigan estudiando, para que desde el pregrado se enseñen. Claro que los maestros que enseñan metodología de la investigación en pregrado, ay, por favor, háganame en la clase, por favorcito, porque si no el pobre alumno dice, vomito la metodología de la investigación, no quiero saber nunca nada, no me hables de hipótesis, ¿qué es eso? Porque si tú me dices de hipótesis, yo te mato la hipotenusa. O sea, no tenemos que hacer eso, tenemos que motivarlos, que les guste, que quieran seguir a seguir haciéndolo, que tengan un modelo de rol, ¿verdad? Yo ayer, lunes, empezó la clase en mi universidad. Y el primer chico, lo primero que me dijo es, doctora, yo la vi a usted en la televisión. Y entonces, me encantó el alumno porque dijo, es que eso que hizo y lo que le dijeron y tal y cual, y yo quiero hacer muchas cosas, doctora, dije, bingo, ese es el camino, necesitamos motivar a las generaciones que siguen para que hagan muchas cosas que pueden hacer ahora, porque ahora hay muchas herramientas que quizás no estaban tan a la mano cuando yo estudié en el pregrado, ¿no? O sea, cuando yo estudié en el pregrado, todos mis machos me amenazaban que yo tenía que comprar los libros. ¿Qué biblioteca? Ni qué Google, ni qué nada, ¿verdad? Y yo llegaba en mi casa y decía, papá, aquí está la lista, ¿verdad? Y, bueno, yo tuve la fortuna de que me compraban todos mis libros, pero ahora, pues, tan fácil que se ponen a navegar, ¿verdad? Entonces, si hay muchas herramientas, hay que aprovecharlas. Y los profesionales de enfermería, como también se los dije ahí en Manzanillo, tenemos que pregonar con el ejemplo, porque si nada más, digo, ay, pues, qué bonito, ¿verdad? Lo que dice la señora, pero, ¿y qué publica? ¿Qué investiga? A ver en qué se graduó. ¿Qué más está haciendo? No, no, no hay que ser pura palabra. Hay que ser acción. Y, bueno, ustedes en la federación y todos los colegios son acción pura. Entonces, los admiro, los respeto. Sigo a sus órdenes. Y si tienen alguna otra pregunta, pues, aquí estoy. ¿Qué opina del uso de las guías de práctica clínica de enfermería en sustitución de las taxonomías NANDA? Sí, es un asunto que vimos desde que se publicó el modelo de cuidado enfermero, que había una alternativa de utilizar la taxonomía NIC o las guías de práctica clínica. Yo quiero volverles a comentar que de pronto las guías de práctica clínica se guardan ahí en el cajón. La gente no las lee, no se actualizan como deberían. Y comentaba yo con Lupita López que a veces cuando estamos frente a la situación, frente al evento, no puedo correr a la guía de práctica clínica y leerla. Pero sí es más fácil que yo me recuerde de las intervenciones de enfermería de mi práctica independiente, según la legislación de mi país, que yo puedo efectuar cuando tengo la situación ahí en ese momento. Las guías de práctica clínica efectivamente proceden también de enfermedad basada en evidencia. Lo que me preocupa es la metodología para construirlas. He visto que se construyen guías de práctica clínica literalmente como pueden, como quieren y unas por aquí, otras por allá. Y no hay un rigor metodológico científico al que se apegue la guía de práctica clínica. Y eso ya me preocupa porque si lo hace cada quien como quiere, pues ya no hay rigor científico. No estoy hablando de rigidez porque la rigidez no debe de existir en la ciencia, pero sí el rigor científico. Entonces, nosotros sabemos con certeza científica que las taxonomías de resultados, la taxonomía de intervenciones y la taxonomía de diagnósticos enfermeros, tienen fundamento científico sí o sí. Y hay un nivel de evidencia de 2.0 para arriba que es lo que se requiere y que es lo que se enseña también en el Instituto Johanna Briggs, cómo llegar al nivel de evidencia que se requiere para poder decir que tiene buena evidencia científica. Por ejemplo, en la taxonomía de diagnósticos, cada diagnóstico dice ahí con qué nivel de evidencia cuenta. Y los que no tenían nivel de evidencia, los removimos de la taxonomía porque pues nada más estaban ahí, pero no había un fundamento que los avalara. Entonces, no pueden estar en un documento que estamos diciendo que tiene fundamento científico. Entonces, en lo personal, yo enseño y trabajo y me encanta utilizar las tres taxonomías y la interrelación entre ellas porque siempre tengo la garantía de que están llevadas con el mismo rigor metodológico cada una de las intervenciones y con el nivel de evidencia requerido. Nos dice Jessy, excelente tema. Actualmente vivimos con lo que nos dijeron, en mi caso, dice ella, las quirúrgicas anteriores y realmente no sabemos que la técnica que ellas nos enseñaron realmente es la correcta. No se rompen las reglas de asepsia y principios, pero las cosas cambian y tenemos que investigar para saber qué es lo mejor para el paciente de hoy. Sí, es cierto que es mejor para el paciente y también cómo estamos desempeñando nuestro trabajo para garantizar la seguridad con la que lo estamos haciendo y garantizarle la calidad del cuidado. Estamos cuidando cuando estamos en quirófano. Bueno, entonces hay mucha información actualizada para poder saber. Bueno, ya sabemos que la vesícula sigue siendo la vesícula, pero, bueno, qué abordajes hay, cómo se ha ido modificando lo que antes siempre era una cirugía abierta y ahora, bueno, todo lo que tenemos como equipo biomédico que nos puede servir. Sí, entonces, sí, yo creo que todas las quirúrgicas que nos enseñaron cosas estaban súper bien intencionadas. Eso no hay duda. Es simplemente que el mundo va evolucionando y nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia, al menos mientras estemos desempeñándonos en nuestro trabajo. Ya cuando la gente se jubila y se dedica a viajar o a tejer o a lo que quieran, si ya quieren estar actualizados, pues bueno. Pero mientras está en la práctica, mientras está ejerciendo, estamos obligados. No hay dos caminos. Es sí o sí que tienes que actualizar y tienes que seguir, bueno, buscando evidencia científica. Doctora, quisiera que nos compartiera su experiencia de haber estudiado en Japón, un país de primer mundo. Cómo trabajaban en equipo, cómo fue su experiencia en cuanto a estas metodologías. Sé que es un país que busca siempre la perfección. Cómo tuvo un choque cultural y cómo le fue al regresar a México. Sin duda es un tema muy interesante. Muchas gracias, Isabel. Te agradezco muchísimo que hagas la pregunta porque de pronto aquí mismo, en mi ciudad, la gente empezó a decir que casi que alguien me había regalado el curso. Yo me fui con una beca del CONACY. El CONACY ha becado a mucha gente y eso es buenísimo porque en su momento, bueno, ahorita está muy restringido, pobrecito el CONACY, pero en su momento ayudó a muchísima gente para poder hacer estudios de posgrado, para ejecutar proyectos de investigación, para muchas cosas. El CONACY, verdaderamente, mis respetos. En ese, yo trabajaba en una clínica de petróleos mexicanos en urgencias. Y un paciente que iba muy continuamente me dijo, él siempre me llevaba pan porque, bueno, a mí me gusta el pan de dulce. Entonces, el paciente me dijo, ahora no te traje pan, güerita, pero te voy a regalar mi periódico. Ay, bueno. Entonces, yo leí en el periódico que el CONACY iba a dar becas, ¿verdad?, para estudiar en Francia, en Egipto y en Japón. Y mi papá me dijo, tú francés no hablas, en Egipto están muy fuertes los trancasos y entonces mejor procura ir a ver a lo de Japón. Pues allá fui a Ciudad de México, presenté un examen, éramos 72 aspirantes, solo había 12 becas. Yo fui a una de las becadas, estoy muy agradecida con el CONACY. Y me fui y era la única de provincia. Todas las demás eran de la enorme Ciudad de México. Y yo era la más jovencita de todas, pero yo tenía un dominio del idioma inglés desde muy niña. Entonces, pues bueno, yo acabé siendo la representante del grupo. Y llegamos allá y ya todo el mundo nos empezó a hablar en japonés y teníamos que ir a la universidad en inglés las clases, pero en la tarde todo era japonés. Y entonces ya, las que van a quirúrgica, las que van a pediatría y tal, nos separaron por hospitales. Mi hospital es Itabashi Byoin, Nihon Itabashi Byoin, que es hospital universitario de Japón. Y es un hospital que tiene 700 camas y tenía 13 quirófanos. El quirófano 1 y el quirófano 2 eran específicamente para cirugías de corazón abierto. Y se trabajaba en equipo, Isabel. Eso era fantástico. El equipo de quirófano era un equipo muy sólido. Un equipo que, ¿qué creen? Tenía un líder distinto cada semana. Entonces, la líder del equipo, pues hacía todo para que todo funcionara muy bien y todas colaboraban con ella. Porque ya sabían que a la otra semana, pues le tocaba una de ellas, ¿verdad? Y quería que las demás colaboraran, ¿verdad? Entonces, había como un interés de hacer todo bien y todo contribuir y demás, precisamente para seguir manteniendo un equipo sólido. Me tocó también ver que la circulante del quirófano no se salía jamás del quirófano porque había una circulante afuera. Y esa circulante andaba solo de quirófano al quirófano viendo que necesitaban las circulantes de adentro. Lo cual nosotros, pues, hemos batallado muchísimo, ¿verdad? Porque está la puerta como si fuera puerta de cantina. Entran, salen, entran, salen. Cosa que no debería de suceder. Allá había una circulante que iba a los quirófanos y se asomaba y decía, ¿qué necesitas? Y ya decían, pues, que suturas, que compresas, que lo que fuera, ¿no? Entonces, la circulante no me dejaba sola jamás, jamás. Entonces, había una enfermera instrumentista que iba también preguntándole a todas las que estábamos lavadas si queríamos ir al baño, si estábamos cansadas o si teníamos hambre. Y si así era, ella iba y se lavaba. Yo le entregaba todo lo de mi mesa y yo me podía salir al baño o a descansar o a comer o a llorar o a lo que fuera porque si de pronto me daba la nostalgia por mi México. Entonces, ya cuando pasaba el episodio de comer, descansar, ir al baño o lo que fuera, me volvía a lavar, regresaba y ella me entregaba. Y yo, que había empezado, yo tenía que terminar. En las cirugías contaminadas se tenía muchísimo cuidado de que todo el personal que habíamos estado en el quirófano salía y nos quitábamos la pijama doble que nos habíamos puesto y todo lo demás. Y teníamos que irnos derechitos a bañar y cambiar de pijamas y cambiar de todo, ¿no? Entonces, se observaba esto con mucho rigor. Quiero decir yo que les parecía como novedoso a los japoneses tenerme ahí. Entonces, todos que yo quiero que me instrumente la mexicanita. Que venga la mexicanita, ¿verdad? Entonces, pues yo era la novedad ahí en el quirófano y les gustaba que yo instrumentaba. Y entonces, de pronto un día los cirujanos de pulmón dijeron, vamos a ir a los cenotes sagrados allá en Yucatán a sacar joyas. Y yo dije, ay, no, fíjate que no, porque eso es un delito. Deja en paz las joyas de los cenotes. Pero fue un estadio muy maravilloso porque todo el mundo me cuidó, me cuidaban lo que yo comía, me cuidaban que entrara a cirugías diversas para que aprendiera muchas cosas. Y la otra novedad es que yo tuve que estar tres meses completitos en puro cuidado preoperatorio. Que de pronto las estudiantes de quirúrgica dicen, ay, no, yo nada más quiero instrumentar. A ver, chula, el asunto perioperatorio va más allá que solamente instrumental, ¿verdad? Entonces, tres meses completitos en puro cuidado preoperatorio, luego seis meses en quirófano y luego tres meses afuera puro cuidado posoperatorio. Entonces, fue una experiencia que no cambiaría por nada. La gente me pregunta si me volvería a ir. Bueno, picando me volvería a ir a Japón porque pues fui muy bien tratada, aprendí mucho, el hospital era maravilloso. Yo tenía una habitación ahí en mi hospital, pero yo no me quería quedar ahí porque en el centro de becarios, pues era donde estaban todas, ¿no? Y todos. Entonces, ahí era muy divertido porque si no, pues yo me quedaba solita ahí en mi hospital. Y aparte, no me hace un poco de gracia que mi habitación de becarios del hospital estaba en el piso de pacientes psiquiátricos. Entonces, me da un poco de ansiedad estar allí. Pero yo estoy muy agradecida con el CONACYT, que sé que se ha financiado todo este tiempo con lo que pagan impuestos los trabajadores que estamos asalariados en este país. Y la experiencia fue extraordinaria. Creo que después de que terminó ese acuerdo, ya no ha habido becas como la mía. Entonces, fuimos solamente tres generaciones que fuimos a este tipo de becas que duraba todo un año. Porque había otras becas más cortitas de ingenieros petroleros, construcción de puentes y todo eso. Sus estancias eran más cortitas. Pero la mía, bueno, la de las enfermeras, era un año y era maravilloso. Entonces, a los estudiantes de entrenado les puedo sugerir que estudien mucho, que se saquen muy buenas calificaciones para que aspiren a becas del CONACYT para hacer la especialidad, la maestría o el doctorado en este país o allí en de las fronteras porque es una experiencia fantástica. Y luego yo me he ido de beca en beca, ¿no? Los dos postdoctorados, el doctorado y los dos postdoctorados, la maestría, las hice con becas. Entonces, dicen, ah, es que es muy caro. Bueno, consigue una beca. Y las becas están ahí. Nada más que hay que buscarlas, ¿verdad? Ahí están. Hay que buscarlas y seguir aprovechando todo lo que se aprende. Y luego, cuando ya se vuelve con todo el conocimiento y con todo eso, se comparte. Porque el conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Yo para que me lo guarde solita, ¿verdad? Hay que trascender, hay que trascender. Este, maestra doctora Hortensia, hay una pregunta, así que no quiero que nos vayamos sin que se conteste. Obed Jazmín Laureano le pregunta a usted, ¿sí? ¿Su cuerpo académico acepta colaboradores externos? Podemos colaborar en desarrollar proyectos de investigación. Particularmente, los cuerpos académicos están conformados por docentes de las universidades públicas. El mío, mi cuerpo académico está consolidado. Eso me hace sentir muy feliz y muy orgullosa de ser la líder del cuerpo desde el año 2002. Y se debe de llegar a un grado de consolidación cuando los miembros tienen doctorado. Todos los que son miembros tienen doctorado, tienen perfil PROMEP, que también exigen en las universidades públicas. Y se tiene determinada producción académica. Y la producción académica son los artículos científicos que se han publicado. En mi caso personal, yo tengo más de 36 artículos publicados. Entonces, así es como se aceptan colaboradores externos. Por ejemplo, si, digamos, esta persona en particular quiere replicar algunos de los proyectos de investigación que hemos ejecutado dentro de mi cuerpo académico, con gusto podemos compartir el diseño del proyecto, el instrumento que hemos utilizado, y lo pueden replicar. Y con ello podríamos estar colaborando. Hay redes temáticas de colaboración. Si esta persona es de, la persona que está preguntando es de una universidad pública, se pueden hacer redes temáticas. No especifica. En realidad no especifica, nada más dice su nombre. ¿Tiene alguna línea o cuáles son sus líneas, doctora? La línea es calidad de la atención en los servicios de hospitalización. Todo lo que tenga que ver con calidad. Cuando menos para que sepa las líneas que trabajan y pueda ver si con usted puede establecer alguna alianza. De calidad, se ha investigado la cultura, la seguridad, la satisfacción del paciente, la satisfacción del personal de enfermería. Todo lo que es calidad. Todo lo que es calidad, ahí lo trabajamos. Y bueno, Lupita, si la persona sigue interesada, con gusto, por favor, puede compartirle mi correo electrónico. Y yo estoy atenta por si podemos colaborar. Doctora, una pregunta más. La NOM 019, sí, marca que la investigación solamente se puede hacer de maestría a doctorado. Entonces, ¿qué opina del pregrado y de la especialidad del posgrado? Porque quedan ahí con la NOM, que efectivamente no la han actualizado, pero es algo que también nos llama la atención a los que estamos en posgrado, que se limite la investigación exclusivamente, la pueda realizar de acuerdo a la norma, maestría y doctorado. Sí, Lupita, desgraciadamente. ¿Qué podemos hacer? Sí, nosotros en el posgrado aquí en la facultad, nadie le hacía caso a la norma. Entonces, titulamos a muchas enfermeras especialistas con tesis. Y es que luego publicamos, ¿verdad? Así es. Y estamos con la alumna. Pero bueno, ahora ya llegó el rigor de esta norma y la aplicaron a la especialidad. Y ya nos dijeron que solamente tesinas o casos clínicos. Pero para el pregrado sí tenemos algunas tesis de licenciatura, pero estas tesis están inmersas en proyectos de investigación de los cuerpos académicos. En mi facultad hay dos cuerpos académicos, uno que es de enfermería comunitaria y el mío de gerencia del cuidado. Cuando se incorporan estudiantes de pregrado a los proyectos de esos cuerpos académicos, ahí sí se han titulado muchos estudiantes de licenciatura con sus tesis de pregrado y las han hecho válidas. Entonces, yo creo que se puede, bueno, presionar a que se actualice la norma y a tener, como dije anteriormente, la evidencia y un proyecto bien planteado para poder decir a los gestores de la norma el por qué se podría incluir como tesis y como proyectos de investigación la especialidad del posgrado. La especialidad, cuando menos la especialidad, el posgrado, los posgrados. Por otro lado, las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica sí tienen una metodología, sí tienen todo un grupo, un equipo para trabajar. Creo que su principal falla es que no se actualizan, pero al menos ahí hay un elemento en el hospital para que se apoyen muchas compañeras, muchas enfermeras. ¿Qué tenemos que fomentar? Pues que vean, ¿verdad? Está sustentada en artículos científicos, que cuando menos las consulten. La realidad es que poco les inspira. Entonces, digamos, están las guías, consúltenlas, ¿sí? Si les falta actualizar, bueno, vamos a actualizarlas, ¿sí? Algo tenemos que hacer para leer más y para investigar más. Se fomenta el servicio, se fomenta la docencia, se fomenta el proceso administrativo, pero la investigación no se está fomentando en la enfermería. Tenemos que pugnar por ello. Doctora, le felicito, hay muy buenos comentarios, ha sido excelente la ponencia. Habían esas dudas, temas que dijo, no, que no se queden en el aire, es importante. Hay una herramienta que consultar en los servicios. Entonces, veanla, ahí están las guías. Y bueno, veamos también, ¿verdad? Hagamos enfermería basada en evidencias. Hagamos práctica de enfermería basada en evidencias. Y luchemos, ¿verdad? Para que efectivamente se extienda la NOM 019 desde posgravo para arriba. Y como ello nos ha ilustrado muy bien, nos ha actualizado en muchos puntos, ahorita que estamos en pandemia, creo que lo mejor que podemos hacer es revisiones sistemáticas. Porque nuestro centro de estudio son las bibliotecas, las bases de datos, la computadora. En fin, creo que ahorita es algo que se ha estado desarrollando y ha crecido. Algo que la pandemia nos ha permitido, ¿verdad? Crecer en ese sentido. Le agradecemos muchísimo. Le agradecemos.